Corazón Con producciones musicales ¡Cati! Tora Sofía es tu nombre Tora Sofía es tu nombre Bello nombre que llevas Bello nombre que llevas Tora Sofía es tu nombre Tora Sofía es tu nombre Bello nombre que llevas Bello nombre que llevas Para ti Dorita Te canta con gratitud, cariño, amor y respeto ¡Victoriano! Así es el amor puro y verdadero ¡Cuando más añejo, más dulce! En una fiesta te conocí En una tarde te conocí Tu hermosura me cautivó Tu hermosura me cautivó Y de ti me enamoré Y de ti me enamoré Por tus lindos ojitos Por tus lindos ojitos Y de ti me enamoré Y de ti me enamoré De tus lindos ojitos De tus lindos ojitos De tus lindos ojitos Hasta siempre, hasta siempre Y yo te seguiré queriendo Porque, porque tú eres El gran amor de mi vida Hasta siempre, por siempre Y yo te seguiré queriendo Porque, porque tú eres El gran amor de mi vida Así con cariño Para las engreídas Fiorella y Lucero Inga Taxa Y la pequeñita Alessandra Belén ¡Vamos con ganas, con ganas! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! Augusto Reyes y esposa Morfiria Orihuela ¡Esa vueltecita! ¡Dale duro! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Así, Victoriano Inga! ¡Con calidad! ¡Esa guitarrita! ¡Esa guitarrita! ¡Para qué más!